Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo, chat. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Bueno, primero voy a poner un poquito de música, como me apetece. He hecho en el canal general de mi Discord un mejor y peor mercado. Y ahí podéis poner vuestros mercados, ¿vale? Tenéis que ponerlo como Luquitas, ¿ok? Aquí, que se ve que la cuenta es de Luquitas. Así, perfecto. Luquitas. Con que se vea vuestro nombre arriba a la derecha, me parece de locos. Como si hace una screenshot. Bro. Vamos a comenzar. Joder, sigue respuestas ya, tío. Me cago en mi puta madre. Vale, primero. Espectre. Team Liquid Espectre. Tenemos un pibe que está en Team Liquid que nos acaba de pasar. Esto de momento podría ser el mejor, ¿eh? Podría ser el mejor, ¿eh? De momento. 36% de la Valison Recon. Me parece una barbaridad, ¿eh? Tiene la mejor sheriff del juego, que es mi sheriff. Tiene un Espectre, bueno, decente que me va a gustar los colores. A mí personalmente no me gusta mucho, pero con un descuentazo, un 46%. Tiene la Classic Prime, que está bastante bien. Y la banda de la origin. Este es de Damimov. Este es truñito, ¿eh? Es truñito. Flojo este. ¡Qué basura! Es mierda. ¡Bienvenido al nuevo rey de la mierda! ¡Let's go! Fija el mensaje. Este de momento es el peor. Hay que batir ese. Este... ¡Uy, uy, uy! Sheriff River, Recon Balison y ya está, ¿no? Bueno, y la criostasis Classic. ¿Cuál es la referencia del mejor? No. No. Simplemente no. Yo tengo el peor. ¡Uy, uy, uy! Encontramos el nuevo peor, ¿eh? La coronación del rey, un lobo siempre. Se celebrará mañana a las 12 del mediodía. Damimov, destronado. Denle la bienvenida a San Pablito. Hierro 3. Lo siento, me ha impactado. Es que nunca veo un hierro. Para mí son como un... marciano, ¿sabes? Este mercado es God, ¿eh? Este es mejor ahora mismo que el que tenemos ahora, ¿eh? Lo siento, espectro, destronado, tío. Bueno, fijamos, fijamos, fijamos. Oye. No, tiene muy buen cuchillo y una Phantom decente, pero no. Bueno, tiene la Callas Vengans. No, pero es imposible. Es que, ¿qué es este mercado, bro? Pero vamos a ver que le dan este mercado a un Hierro 3, tío. Tendrían que contar el rango, bro. Es broma, ¿eh? Estar te la chupo el españolito. Al calabozo. ¿Es posible que este sea el nuevo mejor? ¡Oy, oy, 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 oy. Y los descuentos son bárbaros, tío. Que la Bándal es un 50. Que vale 10 pavos, la gai. Que la Bándal porro vale 10 pavos. Cati, un saludo Y nos vemos aquí Mira, aquí Aquí nos vemos Tíos, os voy a comentar una cosa Yo, personalmente, me la pela Lo suelo ignorar, ¿vale? Pero, joder, tío Es que lo veo en muchísimos streams No seáis pesados, tío Cuando un creador hace una serie o algo, tío Yo lo veo muchas veces también en el canal de Black, tío Spameáis todo el rato El mercado, el mercado, el mercado, el mercado Si alguien está jugando, tío Lo último que quiere es leer el chat, tío Y estar leyendo El mercado, el mercado, el mercado, el mercado El mercado, el mercado, el mercado, el mercado Yo no sé cómo sentirías ustedes, tío Si tuvieses examen mañana Y tuvieses a vuestra madre aquí todo el rato Examen, 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 examen Estudia, 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 examen, examen, examen Estudia, 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 examen, examen No, no rayaría, tío Yo pregunto Llevo tres partidas que cada dos por tres leo Star, una preguntita ¿Y si te relajas un poquito y abres mercaditos? No, by Carlita, no Es que tú te he leído tres veces Es que además han sido tres Creo, a ver Exposeada Aquí tenemos a by Carlita, ¿vale? Aquí tenemos a by Carlita, ¿vale? Vamos a abrir los mensajes de by Carlita Star, ¿mercados miraste ya? Star, ¿ya miraste mercados? ¿Mercados? Mi gente, estamos en Japón ¿Ya miro mercados? Gente, ya miro mercados Pero me cago en la puta madre de los mercados Hijos de la gran puta Es que me cago en Dios los mercados, ¿eh? Todos los mercados los voy a imprimir, ¿vale? En una hoja como esta los voy a imprimir Y voy a empezar a hacer así Como quien se lia un porro, ¿vale? Y me los voy a meter por el putísimo culo, cabrón ¡Basta, eh! No quiero leer la palabra mercado nunca más Hacemos mercados ¿Por dónde íbamos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, no, pero tiene dos phantoms Menos mal, menos mal, menos mal Pensé que podía ser el nuevo mejor mercado nocturno Pero no es el mejor Lo siento, Kaelin Vas a tener que salir de oro sin skins Perdón ¿Por qué hay un pibe con mi foto? ¿Por qué saca la lengua? A ver, como referencia, ¿vale? El mejor y el peor que tenemos de momento ¿Vale? Este es el mejor Que tenemos de momento, ¿ok? Y este es el peor de momento, ¿ok? Para que tengáis como referencia Dos Ares, una Yuge Una Guardian Una Marshall y una Classic Que y todo es basura, literalmente, ¿ok? Si veis algo, ¿qué decís ustedes? ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Me paráis un segundo? Y le digo a todo el mundo que pare la realización Que es que yo no sé si lo sabéis Pero tengo allí un duende y allí un alien Y los dos hacen el contenido este, ¿ok? Aquí... Oye, no está nada mal, ¿eh? Oye, está muy bien Creo que el otro es mejor El otro es mejor, ¿no? Tiene el azul, ya, es que tiene un azul Pero casi, ¿eh? Casi, ¿eh, Ari? Casi, ¿eh? Un aplauso para Ari Hostia Hostia, este mercado es full bait, ¿eh? Dices ¡Hola! ¡Qué mercado me ha tocado! Y abres todo Y te encuentras con esta puta mierda, ¿sabes? Te das cuenta de que tu día sigue siendo una basura Bueno, está bien este mercado, ¿eh? Los descuentos no están mal 40% en la... Lo malo es que eres proceder No vas a poder aprovechar las skins bien, yo creo Oye, ¡ojo! ¿Bate de béisbol? No, truño Ilusión no, pero no... Sois unos hijos de puta Mandando las screenshots así, ¿eh? Estamos en una ardua tarea De encontrar un mejor o un peor mercado nocturno, ¿eh? Es imposible, tío No No, no Por poco no es el peor, bro ¡Oh, oh, oh! Hay un tremendo trozo de mierda, hijo de puta Yo debo decir que este es peor Y explico Te ilusiona y te lo quita Y no hay absolutamente nada bueno ¿Qué opináis? ¿Este o este? ¿Primero o segundo? ¿Cuál es peor? Buah, es casi un anime primero, ¿eh? Lo siento, Pablito Destronado Este es mierda, ¿eh? Pero... Oye, este es peor No sé qué pensar, ¿eh? Es una mierda Pero es verdad que la Operator, bueno Esta, para mí, no sé Está bien Y la Ghost, aunque sea un poco truño La Skinline Ego, yo qué sé Nah, espero el otro, espero el otro Nosotros recordemos que es este Zeneken, yo te voy a ser sincero, ¿vale? Pantalla curva Jugar en modo ventana Hacer la foto con el móvil Hierro 3 Sumo todo Y me cago en mi puta madre, Zeneken, hijo de puta Zeneken, un beso, tío ¿Ojo? Hay dos Guardians sin ninguna vandal No, no puede ser el mejor Pero ojo, ¿eh? Aislada ¿Y este? A ver qué tiene instalado Mr. Hergan Ah, con que juegas al Rainbow Six Siege, ¿eh? ¿Eh? Bueno, 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 bueno A tomar por culo De mi puto Discord, tío Una semanita Tío, otra vez ha subido la barra ¿Pero queréis dejar de mandar mercados? ¡Pero queréis dejar de mandar mercados! Gano de sobra En el peor Bueno, no pasa nada, hombre Un día Aislado Pero esto ya no es Ni un mercado nocturno ¿Ustedes creéis Que yo Podría meterme La cantidad de 50 porros Por el culo? Oye, oye, oye No es mejor, no es mejor No es mejor por muy poco, ¿eh? Además que en bronce 3 No sé si vas a poder aprovechar Estas skins, tío Los rangos bajos No merecen skins ¿Qué más da el rango? No, pero el rango es broma Tío, de verdad ¿Quién no pille Que lo del rango Lo digo de broma, hermano? Me cago en mi puta madre Oye, oye Oye No, pero es que La espada sobre ahí No es mejor, ¿eh? Pero no es malo este, ¿eh? Es bueno, ¿eh? Tiene una muy buena sheriff Una muy buena phantom Una buena espectra Y una buena vandal A ver ¿Qué era el mejor? No, es que el mejor Es una barbaridad Nada ¡Uy! ¡Hemos acabado! ¡Hemos acabado! No No, no No, se acabó, se acabó, se acabó Vale, pues chat Tenemos mejor y peor Mercado Nocturno Ganadores El peor Mercado Nocturno Es este De Joan Que por cierto Hijo de puta La próxima vez Es una screenshot No una puta fotografía Y el mejor Mercado Nocturno Que existe En esta ronda De mejor y peor Es este Esa es mi smurf ¿Cómo que es tu smurf? Para ser un platinito Estos scores son muy altos ¿No? O sea, es una smurf Vamos Bueno, pero no podemos hacer nada Porque los requisitos eran Más de nivel 20 Un aplauso para Alejandro Zubre Que está smurfeando en platino Alejandro, pese a todo Te tengo que mandar un mensaje Eres un hijo de la gran puta Te voy a dar los 50 pavos Pero eso es un cerdo Deja de jugar en platino 3 Para bustear a tus colegas No